Bueno, hemos llegado a Epicrotea, así que vamos a ver si encontramos a la muchacha que tenemos que buscar Que viene a ser Aistiana, vamos a hablar con ella Eso es, esa es, a ver que nos cuenta donde está el fragmento y si podemos conseguirlo Si, lo siento, no creo conocerte, ya normalmente me dicen eso pero todo cambiará, no te preocupes Yo soy Aistiana, probablemente ya lo sepas Sin embargo, una vez ejercí un gran poder Pero ahora, de todos modos, tengo mucha curiosidad por lo que podrías querer de mí Querer cómico, querer de mí, querer de lo que tú quieras Bueno, creo que tengo un pedazo de la bandera del dragón de Calradius ¿Es eso verdad? Coño, si habla, sí, es cierto Puede que tenga una pieza de Loaner, pero es de poca utilidad en sí misma Tendrá que encontrar las otras partes Pero una vez que pueda juntar las piezas, tendrá algo de tremendo valor ¿Cómo es eso? Bueno, y nos dice lo mismo, básicamente, que el otro Que el verdadero hijo de Caldario, que su logueeta, que se no puede perder, que no sé cuánto Muy bien Por supuesto, nuestros golesos ejércitos han sido derrotados muchas veces Es que cuenta exactamente lo mismo Un niño podría ver a través de ella, si lo intentara Vale, pues ya está Nos cuenta lo mismo Vale, encontrar la pieza que falta Vale, y necesita saber información de qué queremos hacer con ese banner Era la confidencia del viejo emperador Nerezes Oficialmente no era un maestro de espías Ya que soy una mujer Pero ese fue el papel que jugué Me gustó Nerezes Y estaba muy agradecido por su confianza Pero no era un buen emperador Demasiado terco Y a principios probablemente debería haberlo envenenado Basta de decir que será mejor que nadie Sobre las mentiras y la crueldad que mantuvieron vivo al imperio Pero todos los asesinatos que cometí en 10 años de servir a Nerezes No equivalen a la cifra de muertos en una sola hora cuando un ejército asalta a una ciudad En cuanto a nuestra gloriosa historia Déjame decirte que cualquiera de estos pequeños reyes Khans y sultanes Probablemente podrían tener suerte y conquistar Calradia Y hacer el trabajo tan bueno gobernando como lo hicimos nosotros Pero el punto es que ya lo hicimos Nuestros mayores crímenes están en el pasado No deshagamos lo que ya está hecho O lo que ya se ha hecho Entonces Si tiene la intención de usar el banner para salvar al imperio Le diré lo que sé Pero si quiere retroceder, no avanzar Entonces no le ayudaré Vale, al otro le hemos dicho que queríamos reventar al imperio A este le vamos a decir que por supuesto vamos a ayudar al imperio Como no, pero tú diré dónde está el fragmentito Eso es, efectivamente Bien, entonces te lo diré lo que sé Escuché sobre otra pieza ¿Qué pieza? No sé dónde están las otras piezas, ¿vale? Pero tú, tu pieza, tu pieza Yo tampoco sé dónde están las otras Pero dime tu pieza Regresa a mí y te ayudaré a ponerla en uso ¡Perfecto! Vale Y ya tenemos la misión ¡Ok! ¡Ok! Vamos a ver No se ha dicho dónde está, supuestamente Vamos Oye, aquí hay para reclutar algo decente ¡Uy! Sí, 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 sí Aquí hay para reclutar algo decente Vale, perfecto Ya tenemos 46 y 56 Por cierto, tengo que reclutar a más gente, ¿vale? Y pues no tengo a nadie que vender Ah, sí, vale Pues vamos a visitar la taberna Vamos a ver si tenemos a alguien más Quiero reclutar Tenemos a uno Bueno, a una más bien A ver, tenemos a alguien decente por ahí Este es un vigilante Y este señor Este señor no es nadie, ¿no? Ah, sí, ciudadano Sí, la palabra es que SAT Se vende bien en OMBOR Una ganancia de 24 por carga, dicen ¿Cómo? Ah, me disculpa, señor ¿Puedo ayudarlo con algo? No No hay nadie a quien contratar aquí ¿Y tú? ¿Tú no quieres ser contratado? Este es un vigilante ¿Necesitas como atiente, señor? Eh, no, lo siento Nada Este es el que vende los esclavos y demás Vale Veo que no hay nadie para contratar Con lo cual, no, vamos De uno Ya nos tomaremos algo en otro momento Eh, vale Esta es histiana, tal, tal, tal Vale, salimos Bien Entonces el hideout es este Vamos a colocar las tropas Vamos a echar un vistazo a esto Vale, tenemos dos de tres Ok Y las tropas importantes Vale, los ladrones A ver si palman ya de una vez, macho Y no a ver si sobreviven los tíos Y... Pues yo creo que lo vamos a dejar así La otra vez no fue bien No he tocado nada Lo vamos a dejar así Venga Y nos vamos aquí al hideout Nos vamos de una Entramos Y a reventarles Y a reventarles Y ya está Venga Esperamos a que sea de noche Recuperamos así un poquito de estamina Tranquilidad Que coman algo Que se preparen Que cojan las antorchas Y atacamos Bien, amigos Lo dejéis títeres con cabeza Ojo que no le da Oh, que son muchos, eh Cuidado ahí Vamos a pillar Lo que viene a ser la espada A ver si me hago con un escudo A ver si alguno de estos Tira algún escudo Mira, este tiene un escudo ¿Alguno de vosotros tiene escudo? Este, 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 este Este me tengo que cambiar el F Para selección de ítem Ahí estamos Ya vamos con un escudete Vale, vale, vale Venga, ahora corre Ojo, como ocurre esta gente, macho Espera Venid aquí, venid aquí Corréis mucho Venid aquí Por Dios Que no me da la vida de seguiros Todos conmigo, va Venga Venga, ahora sí A atacar Ponen así Ah, está duro, eh Ha sonado duro Dale, dale, dale Ahí estamos Ahí estamos con ellos Venga No, no Seguidme, seguidme Seguidme que corréis más que yo Venga, yo soy vuestro líder Y tenéis que seguirme Que ahora vamos con escudo Vamos a tope A ver si me hago un escudo, macho Ah, por cierto Eh, habéis visto la cabeza de oso que tengo Bueno, así Ahora no podéis ver Luego la enseño He hecho una cabeza de oso Que es mejor que el casco que tenía yo O sea, vamos ahí con un cabezón de oso Cavernoso Vale, venga Vale, venga A ver, por qué no Atacar, atacar Estamos pillando aquí a los tontos Venga, es que Mira, mira, mira Cómo corre más que yo Seguidme, seguidme Ahora sí, atacar Venga Cuidado Ahí, ahí, ahí Pues es que le damos entre todos Y no veas cómo pilla Seguidme, seguidme Claro, teniendo el escudo No puedo pillar el arco A ver si me equipo Ahí está Dale caña, dale caña Vamos, vamos Esa es la buena Esa es la buena Seguidme, muchachos Seguidme Sigamos así De todas se me quitan vida a mí Total No pasa nada Que ahí está vosotros Venga, vamos Escudos Vamos Vamos, que le linchamos a todos Está la buena Yo en cabeza Vamos a ver El líder Me la juego a un uno pa' uno No, no En otra me la juego a un uno pa' uno Que este tenemos que conseguir el fragmento No podemos Ya está Pues de una Le manda con una piedra Con una hacha Lo que sea Vamos 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 Ya está, ya está Sí, señor Vámonos Pues ya está De una, ¿no? Alguna pérdida No, perfecto Ni un herido siquiera Madre mía Increíble, increíble Así sí, ¿ves? Van detrás mío Me dejan ir delante Pero eso sí, importantísimo Un escudito Vale, un escudito ahí Que no veas cómo viene el escudito Y estos que suben de level Perfecto Y estos que no mueren, machos Los ladrones son inmortales Bueno, a ver ¿Qué nos llevamos? Bueno, llevo bastantes cosillas Bueno, por cierto Mirad la cabeza de oso Cabernoso, ¿eh? Ojito, cabeza de oso Increíble, ¿eh? Armadura de nivel 3 Vale, venga Me llevo todo esto Luego lo miro Oye, tenemos un hacha Por cierto, la tía esta Es buena con las hachas He visto Así que le vamos a poner un hacha Y quítale la ocesa Y le vamos a poner una chaca Que tengo que equiparla bien La pobre Le he puesto un buen casquito Que he encontrado por ahí Pero que Y unos buenas Lleva los mismos brazales que yo Pero bueno Necesitamos poner un armadura A su caballo y demás Y equiparnos un poco más Decentemente Ahora que tenemos Un poquito más de pasta Bueno, pues ya tenemos Todos los trozos de estandarte Ahora solo nos queda Eligir una cosa ¿Queremos destrozar al imperio? ¿O no queremos destrozar al imperio? Es ahí la cuestión Entonces, bueno Pues a ver Llegamos al asunto de siempre Vamos a poner esto Epicotrea y el otro Que es donde están los dos Vale El asunto es el de siempre El imperio es Todo este centro de aquí Todo esto es el imperio Y mi pregunta es ¿Queremos derrotar al imperio? ¿O queremos que el imperio Derrote a todo el mundo? Yo por un lado Si tuviese que unirme A alguien Me uniría a los de Blandia No sé Me ha gustado Blandia Vale Me ha gustado Blandia No sé Me gustan los escuditos Ahí en rojo, amarillo y tal Lo que tú quieras Y es que el imperio Es el que domina todo ¿No? Entonces es como Ya por los pobres Así que Vamos a derrotar al imperio Sí Llevan muchos años Ocupando todo el centro del territorio Y expandiéndose Y siendo los más guays Pues los más guays Les vamos a quitar de en medio O esa va a ser mi intención Así que vamos a Vamos a guardar esto Que nunca se sabe Ahí estamos Y Grabo más que nada Para que no se me quede pillado Vale Tenemos que ir con Vale Itziana era la que quería Que el imperio sobreviva Pero Arzagos Es el que vamos a ir a buscar Vale En maratón No sabes que usar Para esas cosas Quitamos esto Con lo cual Lo vamos a venir otra vez Para aquí abajo Madre mía Vamos del tirón de una Venga Vamos Vamos de una A ver que ocurre Con la historia Esta Vale Voy bien de pasta Tengo 13.000 Me voy recuperando un poquito La vida Mientras vamos del tirón Además es que quiero ir del tirón No quiero ni entretenerme Bueno si Espera Puedo Espera Espera Tengo prisioneros ¿Verdad? Mi pregunta es A ver Los hombres de la colonia Se quieren unir El jefe de los bandidos De la montaña ¿Le puedo cortar la cabeza Algo de eso? Ojo Reclutar prisioneros ¿Tú te quieres venir Con nosotros? Es nivel 26 Y este es nivel 11 ¿Y uno de estos ¿Qué nivel es? Nivel 11 Nah Vamos a vender Que no van a dar pasta He dicho que no me quería parar Pues me voy a parar Ya está Lo vendemos y ya está Quiero vaciar un poco La carga que tengo A ver si podemos vender algo Aquí que nos van a dar Mucha pasta ¿Vale? 317 Estas son mejores Que las nuestras Las equipamos 214 Nada 210 ¿Vale? Así también veis Un poquito como se gestiona Todo esto Que a ver No es que sea muy difícil Pero bueno Básicamente es por ejemplo Lo que vaya siendo mejor Este tiene un igual 317 Esta te la vas a poner tú Eso es Vale Y teníamos Oh por cierto Espérate Teníamos que Vamos a ir a la taberna A ver si aquí hay alguien Para reclutar Y si hubiese alguien Para reclutar No lo llevamos Y le vestimos Con algo más Aprovechando Bien Solo está Boitor ¿No? Sí Boitor Coalbiter Bien Mi nombre es Mike Señor Háblame de usted Además es que nos conoce Miren amigos Estoy aquí para beber No para hablar Pero si realmente Quiere saber mi historia Nosotros los Sturgeon Bueno Tenemos unas tradiciones Y dos personajes Que se disputan A los testigos Entonces bla 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 Daís al pausa Si queréis leerlo Le gusta pelear Vale Le mola pelear Con lo cual está bien Para la guerra Nos viene bien Vale Busca trabajo Como siempre Y da muchos problemas El tipo este Vale 1200 Vale Es de los mascarillos Que he conseguido hasta ahora Ok Bueno Pues ya tenemos a un tío más Con lo cual Ahora le vamos a equipar Y nos vamos a ver Que nos cuenta el muchachillo Este Vale Vámonos para acá No Para acá No Pero vamos a comercio Primero Vamos a ver Que hacemos con la vida Dale a comercio Dale aquí Y a ver Que te puedo vender Lo primero El flash a 15 Me parece barato Con lo cual No se lo vendemos Ok Y que podemos comprar El grano por Por 9 Es barato De hecho Podéis ver ahí Que como sale aquí Los rumores Que se puede vender A partir de 10 para arriba Yo lo he llegado A comprar por 8 Pero bueno La mantequilla Se puede vender Bastante más cara Pero claro Es que el problema Es que estoy Sobrecargado Pero bueno Pillamos un poquito De mantequilla Ahí ajustando un poco Ahí Vale Y ya está Vale Y ahora Le ponemos todo Y de esto hemos dicho Que no podíamos venderle Gran cosa Vale Entonces Ahora lo suyo es A este personaje Que acabamos de contratar Lo que le vamos a hacer es Vestirle Vamos a vestirle Y así podemos vender Todo demás A ver Había unos aquí De 3,17 Te equipamos con esto 2,14 Nada 2,10 Esto nada Brazales 2,11 2,10 Pues te vamos a poner El de 2,11 Por el momento Eso ahí lo llevas Ok Vale Esto Tienes uno Un poco mejor Vale De este nada Vale Casco si que te podía poner Algunos seguro De estos 3,18 3,15 Vale Así que todo esto De momento Lo podemos vender Vendemos todo esto Ya recuperamos Un poco de pasta Vale Ahí lo tenemos Y aquí hemos dicho Que ya nada Esto es a 17 Es barato Todavía A 20 El pan Me parece barato También Vale Y las herramientas Lo que vamos a hacer Bueno Al final Vamos a ganar 667 En el trade Vamos a ir a la herrería Vamos a ganar Un poquito De De moviditas Aquí Vale Refina Ahí a tope Que así Dijéramos Un poco de carga De esto Tú también Refíname Y Tú también Vas a empezar A ganar Experiencia Sobre esto Tienen aquí Una especie De resistencia Vale Que la resistencia Solo la vuelves a recuperar Descansando en los sitios Y va subiendo Habilidades de Herrero Yo tengo habilidad De herrero 21 Otra más veces Hagamos esto Mejor Vale Entonces Ahora sí que sí Continuamos Y nos venimos Hasta aquí Del tirón Venga Vámonos Ya somos 47 En el ejército ¿Puedo poner más En el del ejército O no? 56 Hemos subido un poquito más Y conforme vayan subiendo De rango y nivel Podremos subiendo más Según ganemos categoría Y eso Pues subiremos más todavía Y haremos un ejército De la leche Para poder conquistar El mundo O esa es la idea Bueno vamos a hablar Con hartazgos Vale Vamos a decir Que efectivamente Ha pasado tiempo Sí crack Y tengo que mejorar La vestimenta Que tengo Para estas cosas Bueno Entonces ¿Qué es? He reunido todas las piezas De la bandera del dragón ¿Y ahora qué? Vale Excelente trabajo Cuando despliegues esta pancarta Y los hombres vean Lo que pensaban Que estaba perdido Causarán una gran impresión Y se me han activado 27 búsquedas Claramente Ha sido elegido por Heaving Para un gran propósito Veo Como se hace Una nueva leyenda Aquí Permíteme llamarte Bannerlord Me puede llamar Mai si quieres ¿Eh? Es lo que tiene En este momento A la tarea De derribar Este imperio Maldito Como lo veo Tienes dos opciones Puedes crear Tu propio reino O soportar Uno existente Vale La eterna duda ¿Quiero unirme a uno Para que sea más fácil? ¿O quiero crear Uno Y que sea Muy difícil La cosa Porque habéis visto Que cuando se juntan Los ejércitos Son hasta de mil Y yo voy con uno De 56 ¿Sabes? Y no tengo a nadie más Entonces teníamos que jugar Un poquito a escalamuzas Ahí a Hay que ser Uff Hay que ser muy cuidadosos Y cautelosos Pero yo quiero crear Mi propio ejército Yo Mi idea es dominar el mundo Por muy difícil que sea Y por mucho que me cueste Vale Para crear tu propio reino Debes cumplir algunas condiciones Vayamos a ello Tu clan debe ser independiente De cualquier reino actual Es decir No unirme a uno Vale Tu clan debe tener Una cantidad significativa De renombre Habrá que empezar a luchar Claro Debe reunir una cantidad Considerable de hombres Eh Si pero Me tienes que dejar llevarlo Si por la financiación Me lo puedo currar Finalmente Debes gobernar Un acuerdo Que no sea imperial Vale Es decir No puedo aliarme Con el imperio ¿Vale? Pequeño javica Encuéntrame Cuando estés listo Válgame Puedes crear tu propio reino Y no soportar un existente Vale Vale Pues encuéntrame Cuando estés listo O sea Es decir Que tenemos que aumentar habilidades Tenemos que empezar con las guerras Tenemos que empezar a darle caña A esto Bueno 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 Vamos a ver las demisiones Que nos han dado A ver Ensamblar el estandarte Somos Y Propio un acuerdo Propiciar un acuerdo Será Reencuentro de liquidación Bueno Vamos a ver Entonces Ahora se viene la parte De ganar pasta Como sea Artargo La historia La historia sería Empezar a cazar O sea A aumentar nuestro nivel Evidentemente Y empezar a cazar A A lo que viene a ser El imperio ¿Vale? Empezar a cazar el imperio A empezar a hacer batallas Cada vez más mayores Mejores Con más hombres Se viene mucha estrategia Mucha estrategia Mucha lucha Y Y quitamos un poco La parte ya de historia Esta un poco lenta Así que a partir de ahora Va a ser complicado Va a ser difícil Lo fácil yo creo que hubiese sido Unirme al imperio Tenemos tres facciones de imperio Con lo cual sería la leche Eso Pero yo he decidido Cambiar la historia El imperio siempre ha dominado Pues a partir de ahora No Así que vamos a darle caña Espero que os haya gustado Y en el próximo En el próximo Vamos a empezar a pillar O no Adiós Chao